Un huevo sin yeme que la mayoría de los dominicanos que tienen que hacer van a tener que hacer su ensalada rusa. ¿Y dónde venden esos huevos? Qué historia tan romántica. ¿Dónde venden esos huevos? Si tú tienes para celebrar tu vida, déjanos a nosotros tranquilos, que nosotros que estamos observando la situación de la gente. El último día que tuviste un huevo fue que te tropezaste. ¿Eh? ¿Cómo? No, ¿cómo que no? Esta mañana yo me comí dos huevos sin yema. El huevo es la materia prima del ponche. Miren, esta mañana yo estuve... El huevo es el alimento más versátil que hay. Sí, el huevo se come dulce, se come salado, se come frío, se come caliente, se come de desayuno, se come de almuerzo, se come de cena. En cualquier momento el huevo pega. El huevo pega con todo. Y recuerda lo que ustedes dicen los economistas, si son cuatro huevos que se van a comer... El huevo es salud. En dos días compren cuatro, se comen dos hoy y se comen dos mañana. Cero comprar cartón de huevo. Dicen los economistas. Dicen los economistas. Esteban y el que estaba aquí, no sé cómo se llama, que recomendó un plátano hoy y un plátano mañana. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, así que los economistas les recomendó. Aquí vino Hugo que dijo que se podía comprar más de dos huevos y más dos plátanos. Y dijo ese economista que cuando usted echó un galón de combustible, yo estaba aquí. Dijo, usted pone el GPS que le va a decir cuál es el sitio más cercano y con menos tapón para gastar menos combustible. Pero eso está bien. El Google Map. Eso está bien. Bueno, miren, esta mañana yo estuve compartiendo como todos los años en la escuela antigua Ibar Buda de Bayona, Los Alcarrizo, por ahí. Compartiendo con los niños preciosos todos. Estuvimos por allá como todos los años. Y qué bien nos sentimos con la recepción que nos dieron allá. Eso debe que todos los años tenemos que vernos de forma obligatoria. Saludo para ellos, saludo para los profesores, para la directora de ese colegio, escuela, perdón, escuela. Y quiero con ustedes compartir un tema que independientemente de que estamos en Navidad, uno no puede ocultar que estamos en política activa. Estamos en proselitismo porque hay una legislación que ha adelantado uno de los procesos electorales, que es el municipal. Y obligatoriamente se tiene que estar en campaña permanentemente, no importando que estemos en festividades navideñas. Tal vez se suspenden dos o tres días antes de la noche buena, pero se va a mantener activada la política en la República Dominicana y siempre se va a tener que hablar de eso. Y yo quiero felicitar a Francisco Javier García y a Domínguez Brito porque tienen una habilidad tan extraordinaria de colocar algunos temas y neutralizar a la oposición política que estúpidamente termina cayendo en el juego que ellos plantean y usted se da cuenta que el objetivo ellos lo logran por el comportamiento sucesivo sucesivo después de los pronunciamientos y planteamientos que ellos hacen con relación a la oposición. Fíjense. Francisco Javier García, amigo nuestro, que para mí es uno de los peleadistas más preparados que hay. Una persona, además de que para mí es muy decente, dijo que la oposición política está orquestando una campaña sucia en contra de la Junta Central Electoral. Después lo repitió también Domínguez Brito, creo que fue que lo dijo también, en el mismo programa y en el mismo espacio. Entonces, ¿cuál es la intención? Atención, señores de la oposición, precisamente lograr el que usted como oposición no se refiera ni cuestión ni comportamiento de la Junta Central Electoral con relación a lo que están haciendo los candidatos oficialistas violando la ley en todo el sentido de la palabra? Porque desde que usted le hace un reclamo va la Junta diciendo que la Junta está permitiendo que ellos violen la ley y hagan lo que le da la gana. Y ya inmediatamente, yo me decía, si se lo dije, es una campaña sucia o de descrédito orquestada en contra de la Junta Central Electoral. Lo que ellos están procurando es neutralizar los reclamos que tienen que hacer desde el punto de vista legal. Ustedes pidieron que retiraran vallas del candidato oficialista que hay diseminado en todo el país y aparentemente con ese pronunciamiento lo han neutralizado porque ustedes más nunca se han referido a ese tema. Y ciertamente, si se está violando la ley, la Junta tiene que ordenar el desmonte de esa valla. Si usted está exigiendo la auditoría a los aparatitos de votación, si usted está pidiendo esa auditoría y usted no recibe respuesta y usted entonces la exige con vehemencia, entonces ellos van a decir, se lo dije, es una campaña orquestada para desacreditar a la Junta Central Electoral. Eso es lo que se está buscando con ese tipo de pronunciamiento, si ustedes no lo sabían. Y digo esto porque veo que la oposición está siendo medio flexa frente a los reclamos del punto de vista legal que tiene que hacer la Junta para que la Junta actúe en consecuencia. Como por ejemplo, el caso de que los funcionarios al que la Junta les resolutó o les reglamentó que a partir de que no tengan horario de trabajo, ellos pudieran estar en actividad de proceso elitista, pero usted lo ve a todos los funcionarios promoviendo a los candidatos de su partido en hora laboral, que no están en su despacho trabajando. Pero si usted va con una comunicación a la Junta, mire, le están desacreditando a la Junta. La idea es que se mantenga pasiva la oposición frente a todas las violaciones que está haciendo el oficialismo. Con esos pronunciamientos. Y cuando usted entonces exige, y re que te exige, y no recibe respuesta de la Junta con relación a esas violaciones, entonces comienzan a decir, se lo dije, porque la idea es que todo el mundo se quede callado y seguir haciendo lo que ellos quieran porque creen que se puede todo. Y no es que con esto yo me opongo a que los candidatos presidenciales, candidatos presidenciales de la oposición o cualquier candidato presidencial salgan a respaldar a los candidatos municipales, porque tienen que hacerlo. Pero hay muchas cosas como las que yo anteriormente les he mencionado y varias como la inversión cuantiosa en actividades y publicidad, proyectando a quienes no están en este momento autorizados por la ley ni la Junta, porque la ley no lo permite, ha dado el banderazo de que ellos están en campaña electoral. Entonces, de eso es que se trata ese pronunciamiento. Y la oposición tiene que ser más rígida exigiendo el cumplimiento de la ley. La Junta tiene que escuchar cuando se le hacen los reclamos y tomar decisiones al respecto, consciente uno de que está entrampada en los plazos, porque los propios partidos políticos también le han hecho la vida imposible, aparte de que ha tomado un paquete de decisión que no está acorde con la ley y el Tribunal Constitucional ha hecho una reingeniería de esas dos legislaciones aprobadas al vapor, pues de todas maneras tiene personal para hacer que se cumpla eso, que yo les he dicho a ustedes. Están en campaña permanentemente los funcionarios. Publicidad del candidato presidencial, que entiendo que no la necesita ahora y que yo le di un consejo para que no se vea que es Danilo Medina que está en campaña y es el candidato del PLD, porque no le hace un bien. y están violando la ley, lo exigen, la Junta no da respuesta, pero cuidado si usted entonces utiliza algún medio de comunicación para decir pero la Junta está complaciendo a los sectores de poder, la Junta lo está protegiendo, porque van a decir esa es la campaña a la que yo me refería. La idea es eso, que se mantengan pasivos y usted está muy pasivo exigiendo el cumplimiento de la ley y después va a ser demasiado tarde cuando usted quiera entonces levantar cabeza y exigir como verdaderamente tiene que exigirse que se cumpla la ley y que la Junta haga que se cumpla la ley. Y se lo digo esto a todos los partidos en la oposición. No se lleven de que haya estado que estando una campaña. No se lleven de eso. Que esa es la idea, neutralizarlo a ustedes. pero lamentablemente como uno tiene cabeza para pensar, uno se da cuenta y descubre cuál es la estrategia. No sé si la oposición se dio cuenta y va a reaccionar al respecto o en su defecto para que no digan qué verdad que una campaña para desacreditar a la Junta se va a quedar pasivo como se ha quedado con relación a todas las violaciones que está haciendo el oficialismo de la ley electoral y la ley de partidos políticos. Entonces, de eso es que se trata. De impedirle a la oposición que haga los reclamos que tiene que hacer de las violaciones a la ley que está haciendo el oficialismo en este proceso electoral. Francis Villalobo. Gracias.